¿Qué te puede contar un pedazo de tierra como yo? Bueno, ¿qué tal un pedazo de mi historia? Como el día que los dioses me regalaron algo que me cambió para siempre El sabor La chispa que me puso en el paladar del mundo Me robé todas las cocinas Me adueñé de las lenguas De todos los idiomas Mis semillas cayeron en las mejores manos En cientos de manos En miles de manos Formé cultivos de los que nacieron culturas Y enterré recetas secretas Pero tanta comida Necesitaba un acompañante perfecto Victoria La primera cerveza de México La que le da sabor a nuestra lengua Y lleva más de 155 años Mexicanizando la cerveza Nada mal para un pedazo de tierra ¿Verdad? Victoria El sabor chingón de México impressions La cosa La seconda La segunda La segunda La segunda La segunda Gracias.